Otra vez, Gallos Blancos no pudo ganar en el Corregidora al enfrentar al Cruz Azul y a pesar de tener muchas llegadas sobre el marco rival, el equipo que dirige Hernán Cristante no tuvo contundencia, tanto así que a la máquina del Cruz Azul le bastó con un solo gol a través del defensa Pablo Aguilar para llevarse los tres puntos. Sin duda, lo sucedido el pasado 5 de marzo, el castigo que se tiene para jugar sin la presencia del jugador número 12 y la incertidumbre de las cuestiones extracancha le han afectado al plantel y esto se ha notado en la cancha, aun y cuando Cristante dijo en su momento que los malos resultados no se han dado por esas situaciones, sí reconoció que también les han afectado a sus pupilos y Querétaro no puede salir del hoyo. Los plumíferos quedaron anclados en 13 puntos y son lugar 17 en la tabla general, lo único que le queda a Querétaro es sumar ante Tijuana y Juárez para buscar alejarse de la zona que los condenaría a pagar una jugosa multa. RTQ